Hola, ¿qué tal? Me da mucho, pero mucho gusto saludarles esta noche y caray, bueno, pues tengo el grato agrado de tener a la Premio Estatal del Deporte 2014, la maestra, bueno, con cariño le decimos maestra porque ha sido maestra de muchos jóvenes, pero ella es ingeniero y bueno, pues me refiero a la ingeniero, ingeniero, sí, efectivamente. Ingeniero arquitecto, pero mejor Celia. Bueno, Celia. A ver, ¿me prestan otro micro? A ver, te dejamos. Gracias, gracias. Ahora sí, sí. Bueno, pues tenemos a Celia, quien ha sido homenajeada el pasado sábado, pues con la presencia, vaya, de representantes de la señora Lili Campos, quien estuvo en el Auditorio Municipal de Bermeja, ya tenemos algunas imágenes ahí. Bueno, pues la maestra Celia dimos una trayectoria más, un paréntesis de lo que ella ha sido dentro de su carrera deportiva. Y vamos a platicar ampliamente, pues un poquito la vida trayectoriamente, hablando del deporte que maneja la maestra Celia. Celia, pues inició desde los ocho años, seleccionada de la secundaria Vicente Guerrero, donde ella cursó su nivel secundario. Después estudió en la preparatoria Universidad de Guadalajara y jugó con la universidad. También en el ayuntamiento del señor Saidi le dieron un clash como la mejor jugadora de la temporada. Parte, parte. Ahí vamos a escuchar un poquito si tenemos el audio. Perdón, aquí está la maestra, la maestra Celia, pues finalmente metió la canasta. La maestra Celia ha sido formadora de grandes jugadores, de muchos jugadores que hoy en día los podemos ver en diversos equipos del básquetbol aquí en Taxco. El día sábado se llevó a cabo la inauguración de lo que es el pintado de la cancha, pero también lo más importante, el torneo de básquetbol infantil. Maestra Celia, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Todos saben que soy amante del baloncesto y sobre todo el baloncesto infantil juvenil, pues que es la semilla de todo deporte. Haber iniciado con ustedes, tanto contigo como con Omar, la Liga Infantil Juvenil de Taxco Municipal, porque decidimos quitarnos las banderas, no pertenecer ni a Demeba ni a Federación, sino nada más al municipio. Hacerlo con mucho amor. Así es, así como era antes. Perfecto. Entonces no tenemos banderas, nuestros chicos pueden jugar donde quieran, con quien quieran y donde quieran. Maestra, hemos visto que tú has organizado diversos eventos aquí en Taxco, como la Olimpiada Mini, la Mini Básquetbol. Has traído a Taxco el Festival Infantil de Baloncesto. Has participado en el 2013 con el Club Rotario de Taxco Acción, quien te otorgó un reconocimiento llamado al servicio de la ocupación. También en diciembre del 2013, organizadora de la clínica certificada nivel 1 de FIBA, América, beneficiando a 20 entrenadores. Parte de la trayectoria. Sí, bueno, preocupada porque nuestros niños recibieran la mejor preparación, decidimos un día traer al ponente, Juan Carlos Pidal, es un argentino, reconocido por FIBA América y FIBA Mundo. Y bueno, pues nos trajimos esa clínica muy interesante. Y créeme que desde que tomé yo esa clínica, el panorama del baloncesto infantil juvenil cambió para nosotros. Nos olvidamos de envidias, entonces los niños deben de disfrutar. Es otra cosa el baloncesto infantil juvenil. 2014 marcó yo creo que una etapa importantísima en tu vida. Fuiste homenajeada por parte del gobierno estatal como la Premio Estatal del Deporte 2014. Yo creo que muy pocos logran esa meta tan importante y tú la cumpliste. Bueno, sí, fue un sueño. Eso sí, realmente fue un sueño. A mí cuando me habla por primera vez Cristian Anuar, que tú lo conoces muy bien, excelente persona. Claro, mi gran amigo. Él me dice, maestra, usted está para concursar para el Premio Estatal del Deporte. Por cierto, él trabaja en el Instituto del Deporte. Sí, qué bueno que ya está ahí, ¿no? También es otra gente importante para el deporte. Entonces yo le dije, ¿por qué? Con toda honestidad yo no sabía que existía el Premio Estatal del Deporte. Sí. La verdad. Entonces él me dice, es que ya vi todo su trabajo, etcétera, etcétera. Y me voy por el concurso. Y lo ganas. Y apostaban a que no. Por ahí ciertas personas que no diré los nombres. Y lo gané. Gracias a Dios. Perfecto. Yo creo que hoy en día, con el trabajo que viene realizando el licenciado Omar Jalil Flores Majul, la señora Liri Campos, el propio Omar El Chimis Córdoba en la dirección de deportes, se viene trabajando fuertemente en plan deportivo. Porque, bueno, pues iniciamos este torneo tan importante que lleva por nombre Celia Hernández Ortiz. Híjole, fue muy emocionante. Cuando me entrega la convocatoria y veo que tiene mi nombre, yo le llamé al Chimis y le dije, por favor, quítale el nombre. No, claro que no. Y me dijo que no, que no cualquiera podía, había ganado. Se había decidido. Entonces sí, fue muy como que yo pensé, ¿por qué? Yo no merezco tanto. A los amigos allá en el puerto de Acapulco que nos están viendo pues esta noche, a los amigos allá en Cuernavaca, en todos los puntos donde nos ven el día de hoy. Bueno, pues yo presumo, la verdad, de tener la amistad de esta excelentísima mujer, excelente ama de casa, excelente madre, excelente compañera de un gran amigo, Nacho, el cual, bueno, pues le ha dado todo el apoyo. Ella comentaba el pasado sábado que tienes un apoyo importante de Nacho. Ah, sí, claro. No aparecen las fotos ni él ni mis hijos generalmente, pero ellos siempre están atrás de mí con el apoyo total, financiero sobre todo. Pero ahí está. Y humano porque hay que cargar a veces las cacerolas de las comidas cuando hacemos los eventos. Cuando se hace algún evento. Celia, pues este torneo inició el sábado, ¿cuándo culminará aproximadamente? Híjoles, no tenemos fecha para culminar. ¿Cuántos equipos? Tenemos muchos equipos, muchos, muchos. Todas las secundarias están inscritas, las prepas, las universidades. Y hay equipos de Iguala que también están muy interesados en participar. Este fin de semana que pasó, estuvo la 20 de noviembre de Iguala, mini básquet. Y están las telesecundarias. Y estoy emocionada. Muchos, muchos equipos. Caray. Bueno, pues yo creo que la gente allá en sus casas estarán gustosos de ver a esta excelente persona. Y si se la topan en la calle, pues es muy sonriente con la gente. Siempre amable, Celia. Así tiene que ser. Así tiene que ser. En el básquetbol, ni se diga. Yo creo que si usted quiere algún consejo de básquetbol, acérquese a Celia. Llámeme. Llámeme. Muchísimas gracias, Celia, por haber estado con nosotros. Yo creo que es un gusto siempre tenerte aquí. Y quiero comentarles que se vienen eventos importantes. Uno de los eventos será el 24 de este mes de abril, en donde tendremos el Zumbatón, aquí en la Unidad Deportiva de los Jales, organizada precisamente, especialmente para los niños, en referente, bueno, pues al Día del Niño.